Texas Chainsaw Massacre Texas Chainsaw Massacre es una película de terror con altos niveles de gore que pretenden captar la atención de una generación que no conoce a fondo la historia de un antagonista llamado Letterface que ha estado a lo largo de una icónica franquicia desde hace más de 48 años con un marcado interés en sólo destacar el morbo que despiertan las esperadas escenas sangrientas esta película no se preocupa en cuidar la lógica argumental planteada en su guión así como tampoco en cuidar el nivel interpretativo de su elenco luce como una producción hecha a la carrera sin tiempo para madurar ideas que pudieron tener un mejor resultado es interesante la idea inicial de mostrar de una manera diferente al desolado pueblo de Harlow donde se han desarrollado la mayoría de las tramas de las películas anteriores así como traer a la actualidad todo aquel concepto de abominable asesino poblerino no obstante la película erró al no mostrar una mayor esencia de lo que presentó la película original sin aquellos elementos de familia disfuncional de psicópatas asqueantes o grotescos detalles de su puesta en escena y densa atmósfera que se reforzaba con aceptables caracterizaciones contrario a la original la actual película no pasa de ser un slasher más que no logra destacarse ni cerca de lo que ya nos ha presentado la también exitosa saga de Friday the 13th y afines adaptada de las creaciones de Kim Henkel y Top Hopper Texas Chainsaw Massacre es una producción de 83 minutos que presenta una historia desarrollada casi 50 años después de los sangrientos eventos protagonizados por Letterface y su aterradora familia mientras alguien espera vengarse de su doloroso pasado un grupo de jóvenes idealistas y citadinos accidentalmente irrumpen la tranquila vida que tenía Letterface en un pueblo desolado donde dará rienda suelta a su desenfrenada y descomunal naturaleza asesina esta es la segunda película que dirige David Lu García quien trabaja con una historia creada por la mutual que conforman Rodo Soyaguez y Fede Álvarez el mismo responsable de Don't Breathe y Evil Dead del 2013 la que fue pobremente plasmada en el guión escrito por el debutante Chris Thomas Devlin con actuaciones muy cuestionables el elenco de esta nueva historia de terror está compuesto por Sarah Jarkin Elsie Fisher Jacob Latimore Nell Hudson Moe Dunford y Mark Burnham entre otros Olsen Forred y Alice Crick tienen cortas intervenciones con personajes que fueron totalmente desaprovechados en la trama al margen de los puntos negativos de su producción Texas Chainsaw Massacre aprovecha las ventajas de las ejecutorias del cine contemporáneo logrando secuencias convincentes que destacan mayormente el apartado técnico en ese mismo orden la especialidad en fotografía de su director David Blue García le permite lograr buenos momentos visuales en donde acertadas tomas logran resaltar varios instantes a lo largo de las 8 películas que siguieron a The Texas Chainsaw Massacre del 1974 hemos visto como su orden cronológico ha sido inconsistente en realización y preferencia del público su primera secuela The Texas Chainsaw Massacre 2 del 1986 llegó 12 años después seguida de las decepcionantes Lairface, Texas Chainsaw Massacre 3 en el 1990 y The Texas Chainsaw Massacre The Next Generation del 1994 las películas que le siguieron fueron The Texas Chainsaw Massacre del 2003 The Texas Chainsaw Massacre The Beginning en el 2006 Texas Chainsaw 3D del 2013 y Letterface del 2017 Netflix adquirió los derechos de esta película después de que Legendary Entertainment la produjera inicialmente para llevarla a salas de cine contribuyendo a enriquecer el catálogo streaming con más producciones diseñadas para grandes estudios pese a sus pobres resultados con un presupuesto de producción estimado en 20 millones de dólares la misma pretende ser un nuevo reinicio de la saga cuyas secuelas, por lo menos hasta el momento de esta reseña eran aún inciertos aunque su sugestivo final es tan similar como el de la película del 1974 2 1 2 2 1 2 Gracias por ver el video.